Música Me mando a llamar María Senome Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Senome Pa' que le tocara un poquito de acordeón Llegó el sabor Música Y es que es curioso María Senome Es que es curioso, María Zelomé Es que es curioso, María Zelomé Es que es curioso, María Zelomé Ya se contentó, María Zelomé Porque le gustó la canción que le toqué Ya se contentó, María Zelomé Porque le toqué, el toquero le toqué Ya se contentó, porque le toqué El toquero le toqué, el toquero le toqué María Zelomé Porque le toqué, el toquero le toqué María Zelomé Ahí lo vamos a ir con tremendo El musicón sabroso Vuelve el sabor Sí, sí, sí Póngale el guante ¿A quién le ganó? ¿A quién tiene dos quereres? Póngale el guante ¿A quién le ganó? ¿A quién tiene dos quereres? Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Que voy Recura Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Lo juro Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron Por andar buscando una Se me presentaron Y ataca el tremendo sabor De la llanchona Sí, sí Cuando es mujer La vida es dichosa Aunque alguna Se la se revienta Cuando es mujer La vida es dichosa Aunque alguna Se la se revienta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Yo no preguno mi bond Hay profetas que tuvieron cien Yo no preguno mi bond Hay profetas que tuvieron cien Eres mal de tener dos Y de tener una también Eres mal de tener dos Y de tener una también Y se juega Bueno, ahí estamos Con la buena música La voy a hacer, hombre Así que pues Nos vamos a ir con algo sabroso Ahí un saludito especial Para el buen amigo Hombre Hugo Que no hace mucho Estuvimos aquí también Hombre en Chaparro Compartiendo la buena música Campirana Hugo Felicidades Ahí te deseo lo mejor Así que nos vamos a ir Con un tremendo aguacero Hasta allá Nueva York Y buen tremendo sabor Ahí hay que sabor Que la aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me vuelvo loco Y con este frio que me está quemando El aguardiente ya queda muy poco Que agua será que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frio que me está matando El aguardiente ya queda muy poco Ábreme en la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme en la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando ¡Uy! Y ábreme la puerta, minera Así, así, yo, compa ¡Vaya, qué ricura! Este aguacero que me está cayendo Mamita mía, ya me vuelvo loco Y con este frío que me está quemando El aguardiente ya queda muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía, ya me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente ya queda muy poco ¡Abreme la puerta, minera! ¡Que me estoy mojando! ¡Abreme la puerta, minera! ¡Que me estoy mojando! Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando ¡Abreme la puerta, minera! ¡Que me estoy mojando! ¡Abreme la puerta, minera! ¡Que me estoy mojando! Ya no aguanto más de aguacero ¡Me estoy congelando! Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Y hubo el tremendo sabor de la jubia Con el aguacero ¡Que sabor! Y se fue ¡Ahí son minutos especiales para el buen amigo ¡Hugo! ¡Claro que sí! ¡Ahí estábamos como haciendo peticiones! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.